Estoy muy contento de ver que además de Gerard Piqué y un servidor, sale más gente como Enrique Cerezo. Gente que no tiene miedo a hablar sobre el Madrid, gente que no tiene miedo a Florentino. Pero Enrique te has equivocado, te has equivocado Enrique. De las 5 Champions que tiene Cristiano, tú has dicho que tiene 3, que tienen 3 Champions Cristiano. Y es mentira, la única Champions legal que tiene Cristiano es la que ganó con el Manchester. Cristiano solamente tiene una, una Champions, no te equivoques. Las últimas 4 Champions del Real Madrid son robadas y 2 a tu equipo. Y Cristiano Ronaldo, me parece que este gestito de 0 Champions al Atlético de Madrid, cuando le robaste 2 Champions al Atlético, me parece que ese gesto te lo tendrías que hacer mirar.